La idea de Clutch surge a partir de una necesidad real, quería ir a jugar al básquet y no habían canchas. Lo que le pasaba y lo que le sucede a muchos argentinos, mucha gente que vive en Buenos Aires, en Capital Federal, que iba a jugar al básquet y no existía el concepto de canchita, como es la canchita de fútbol, y vos me decías recién lo más normal es la pelota de fútbol y mi viejo, que lo quiero un montón, me dice, bueno, pon una cancha de fútbol, me dice, no, ¿por qué te vas a arriesgar tanto? Y creo que parte de ese riesgo tuvo que ver con lo que pasó después. Entonces, si hacíamos una cancha de fútbol, éramos una cancha de fútbol más, sin ánimo de ofender a nadie. Y con esto hicimos algo distinto, la verdad que no solamente pusimos una cancha de básquet, Clutch es una experiencia, digo, está el mural que está muy lindo, tuvimos la presencia de la suerte de que venga a jugar Duki, Coscu, Paulo Londra, Roger King, vas a la cancha y los ves a los pibes, no es un cuento, están ahí constantemente, la gente disfruta mucho el espacio y se armó algo muy lindo en una comunidad de básquet y también Clutch para mí dio la posibilidad de que gente nueva se acerque al básquet, gente que no había jugado nunca, vaya a jugar por primera vez. La verdad que no imaginábamos semejante repercusión. Cuando la empezamos a armar yo le decía a los chicos, estaría bueno que logremos que la conozca Campazo en un año o que venga a jugar Duki, pasó todo en tres semanas, fue muy loco, pero eso creo que tuvo que ver con lo que armamos a nivel estructural del lugar, quedó realmente lindo, está bueno, está hecho con amor, no sé. La red si está rota, media hora está rota, como que al lugar le damos mucha bola, le ponemos mucho amor y escuchamos mucho a la gente, che, si pueden cambien esto, cambien lo otro y la verdad que eso ayudó a que la gente se cope y siga viniendo. Me sorprendió para bien el ámbito del básquet, la gente muy piola, yo soy un forastero en ese mundo, lo dije siempre, me gusta, consumo NBA, vi a la selección argentina toda mi vida, pero no soy del palo, jugué de chico, soy malísimo, eso hay que aclararlo, porque la gente puede pretender ir a Clash y verme meter triples, no sucede. Pero siempre entré con esa humildad también, de saber que era un mundo al que yo quería colaborar, al que no venía a imponerme de ninguna manera y el recibimiento fue hermoso. Me gustaría ver equipos de Liga Nacional entrenando ahí, estamos con una posibilidad, con una idea de una segunda cancha, donde queremos que las dimensiones sean un poco más grandes, porque el galpón nos limita, para que justamente puedan venir jugadores profesionales a entrenar, sería un lujo. De los que más o menos conocidos en el grupito, el mejor es el Chapita Beder, la verdad que es sigiloso, como dice Miguel Granados, y es difícil pararlo, juega bien. Y después en mi grupo de amigos, yo soy uno de los mejores, que no habla bien de mí, a mí habla mal del grupo de amigos, digamos. Los quiero a uno contra uno en Clash, podemos jugar uno contra uno ahí, para que vean lo malo que soy, pero para que vean lo lindas que son las canchas. Obvio, voy contra Pérez, dale, cuando quiera.